... Saludos, ¿qué tal están? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro informativo donde les contamos de inmediato las noticias de este viernes 19 de diciembre. Vamos antes a repasar los siguientes titulares. Astilleros comienza la construcción de la plataforma eólica marina que pondrá a prueba la alta capacidad del sector navalgaditano. El Ayuntamiento da luz verde a Adif para licitar el ramal ferroviario de la terminal de contenedores. El Cádiz se olvida de la copa y viaja a tierras extremeñas en busca del liderato de la Liga. Primer paso hacia la diversificación de Navantia. La construcción de la plataforma para el parque eólico marino es un riguroso examen para poner a prueba la elevada capacidad del sector navalgaditano. El encargo de Iberdrola supone para la bahía unas 650.000 horas de trabajo y hasta 700 empleos hasta la primavera del próximo año. El astillero de Puerto Real ha realizado hoy el simbólico corte de acero de la subestación eléctrica que dará servicio al parque eólico marino Vickinger en Alemania. Y la estructura soporte sobre la que se anclarán los aerogeneradores. El encargo de Iberdrola formalizado este jueves supone para la bahía 650.000 horas de trabajo y hasta 700 empleos hasta la primavera de 2016. No se preocupen, Navantia tiene la carga suficiente para el proceso de transformación que estamos llevando a cabo. No es toda la que nos gustaría tener pero precisamente estamos dando los pasos para que eso se consiga en un plazo breve de tiempo. El presidente de Navantia y el director de operaciones han valorado lo que supone este primer contrato en el sector de plataformas offshore que inicia el camino hacia la diversificación de la industria naval pública, una de las históricas reivindicaciones de los sindicatos del sector. Según el director de operaciones, el proyecto Vickinger establece unos rigurosos controles de calidad del proceso y unos plazos muy estrictos que supondrán un examen para las capacidades del sector naval gaditano. Con esto vamos a ser capaces de demostrar que estamos en primera línea para la construcción de parques eólicos en offshore que es un campo que es muy importante para nosotros, que la empresa ha apostado muy seriamente por ellos porque va a tener un gran potencial de crecimiento en estos años. Por último, el director de operaciones ha valorado las oportunidades que suponen para los astilleros su entrada en el mercado de construcción asociado a las renovables. Según ha explicado, la nueva normativa comunitaria establece que en el futuro próximo las energías limpias asumirán el 20% de la electricidad consumida en Europa. Navantia abre la puerta así a su participación en los proyectos de parques marinos que Iberdrola construirá en Reino Unido y otros países de Europa. Y Teófila Martínez esperanzada con el nuevo contrato de Navantia para la construcción de la subestación eléctrica de Iberdrola. La alcaldesa de Cádiz ha destacado la pronta firma del contrato del buque gasero además de otros por concretarse en los primeros meses de 2015. La alcaldesa de Cádiz se ha mostrado esperanzada y contenta por lo que va a suponer para la ciudad y la comarca el nuevo contrato de Navantia para la construcción de la subestación eléctrica de Iberdrola. Teófila Martínez ha recordado los esfuerzos realizados por los representantes de su partido en la provincia y el gobierno de la nación para ir consiguiendo este contrato y la carga de trabajo que está entrando y va a llegar a los astilleros engaditanos. Entre ella ha destacado la pronta firma del contrato del buque gasero además de otros a concretarse en los primeros meses de 2015. Estoy muy esperanzada y contenta porque a pesar de los agoreros a pesar de aquellos que cada vez que nos pedían explicaciones desde los trabajadores o desde los sindicatos o desde la oposición les decíamos que estábamos trabajando intensamente porque el gobierno a su vez pusiera toda la carne en el asador para conseguir esos contratos pues que no es nada fácil porque el PSOE desde el año, el gobierno zapatero desde el año 2006 hasta el año 2011 que se fue no hizo ni un solo contrato nada más que unas lanchas de desembarco para Australia. O sea, no pueden decir otra cosa aparte de las reparaciones, eso sí, de la factoría de Cádiz Capital, pero de nuevas construcciones ni una, ni una. Y este gobierno en tres años ha contratado dos bancos, uno para el Ferral y otro para el Cádiz, que ya se está trabajando en ellos, han conseguido unos contratos importantes para Iberdrola. La alcaldesa de Cádiz ha dado la enhorabuena a Navantia, la SEPI, Sociedad Española de Participaciones Industriales y el Ministerio de Hacienda por este nuevo logro para los astilleros de Galicia y la Bahía Teófila Martínez espera que nadie más intente atribuirse méritos ajenos en referencia a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Que yo tengo que mendarle la plana a la presidencia del gobierno andaluz porque una cosa es hacerse una foto con el presidente de Iberdrola, pero como se pueden ustedes imaginar, quien ha negociado ese contrato y la ha llevado a buen término es Navantia y la SEPI porque esas plataformas no se hacen solo aquí, se hacen también en el Ferrol. Por tanto, yo lo siento por doña Susana, la quedó muy bien la foto, se la pusieron en primera plana, pero es evidente que quien ha puesto toda la carne en el asador para facilitar la financiación, para facilitar la ingeniería y para coordinar Navantia del Ferrol con Navantia de Cádiz, porque que yo sepa, quien ha firmado ese contrato es Navantia, es la SEPI y es el Ministerio de Hacienda, que es el responsable de la SEPI. Pero, en fin, a mí cuando las cosas sé cómo las hemos trabajado desde los diputados y desde el gobierno y desde esta alcaldesa y al alcalde de San Fernando, como ustedes comprenderán, a mí las medallas que se quiera poner la presidenta del gobierno de la Junta de Andalucía me traen sin cuidado, porque realmente luego se contradice con la falta de atención con esta ciudad que llevo un año esperando una entrevista para hablar de un plan, de un plan para el empleo en la ciudad. Y resulta que no ha tenido tiempo, o sea, que no la debe de importar, la debe de importar más la foto que el plan. Este contrato en Navantia remata muy buenas perspectivas, según Teófila Martínez, quien ha asegurado que la ciudad y la bahía están terminando 2014 con buen pie y el 2015 será un año muy importante para nuestro territorio. En este sentido ha destacado el desbloqueo del proyecto de las aletas, el buen ritmo de la plataforma logística sur de Europa, la ampliación del puerto de Cádiz, la terminación del segundo puente sobre la bahía y la aportación de la alta velocidad también durante 2015. Además, desde la empresa privada ha resaltado la carga de trabajo que se espera en Dragados Offshore. Estamos terminando el año 2014 con buen pie y yo creo que el año 2015 va a ser un año muy importante porque yo creo que también se va a desbloquear definitivamente ya la saleta, la plataforma logística va como un cañón y realmente avanza la construcción de la ampliación del puerto, se va a terminar el segundo puente y la alta velocidad va a ser una de las grandes aportaciones para que esta provincia coja una velocidad de crucero que sea imparable. Y como no, pues decirles también que estamos esperanzados porque la factoría de Dragados Offshore, pues también el año próximo consiga importantes, aunque es una empresa privada, importantes cargas de trabajo. Son iniciativas antes de futuro, ahora de presente, cuando finaliza este 2014 y mientras vaya transcurriendo 2015, según ha ido desgranando la regidora gaditana Teófila Martínez. Constituido el Clúster Marítimo Naval de Cádiz, esta alianza de instituciones y empresas persigue mejorar sinergias, formación y actividad de este sector estratégico para nuestra bahía. Entre los primeros objetivos está el desarrollo de cursos de formación y capacitación o la ampliación de gestiones comerciales como las ya iniciadas con un cliente preferente de Brasil. El Clúster Marítimo Naval de Cádiz se constituye definitivamente. Tras un año de trabajos previos, Junta de Andalucía, Navantia, Universidad y agentes económicos y sociales del sector, han suscrito este viernes el memorándum fundacional de esta alianza estratégica. Unión público-privada que parte con el objetivo de sumar esfuerzos, favorecer las sinergias y mejorar las capacidades generales de la industria naval de la bahía. Un sector clave para la economía gaditana que pretende salir de la inestabilidad y la falta de actividad en la que se ha movido en los últimos años para asumir el reto entre todos de volver a situarse como referente internacional. Competitividad, unidad de acción, fortalezas, empleo, innovación, eficiencia, seguridad, diversificación, calidad... Son términos y conceptos que inspiran este clúster, como bien han reiterado todos los participantes de la firma. Propósitos que se pretenden encauzar con una apuesta decidida por la formación y el reciclaje del personal de la industria naval, el incremento de la colaboración universidad-empresa o el refuerzo de las actividades comerciales para la consecución de nuevos contratos. Y todo ello bajo el paraguas institucional de Junta y Navantia que ejercerán como locomotoras para todo el sector auxiliar. El presidente de Navantia, José Manuel Revuelta, ha subrayado la firma apuesta de la Naval Pública por la Bahía en el proceso de cambios y mejoras en curso, al tiempo que se ha congratulado de esta unión determinante para impulsar el sector desde todos los frentes posibles. Porque para nosotros supone reafirmar nuestro compromiso permanente con la Bahía de Cádiz, que pasa en estos momentos por impulsar su reindustrialización y por tanto la creación de empleo. Por su parte, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha destacado la voluntad y el compromiso de fortalecer los astilleros gaditanos para convertirlos en referente de todo el sur de Europa. Díaz ha insistido en que desde todas las administraciones se deben redoblar esfuerzos como este para acabar con el paro crónico que padece la provincia en buena medida vinculado a las necesidades de reindustrialización. Tenemos que hacer un esfuerzo muy importante en la provincia de Cádiz. Tenemos una tasa de desempleo insoportable. Y aquellos sectores, aquellos ámbitos donde hay capacidad de crecimiento, hay que apostar por ellos. Por eso tenemos que apostar por nuestros astilleros y tenemos que apostar por todo lo que nos permita que ganen tamaño, que ganen competitividad y que creen empleo. Entre los primeros objetivos que se ha marcado el clúster se encuentran el desarrollo de cursos de formación y capacitación del personal o la ampliación de gestiones comerciales como las ya iniciadas con clientes preferentes como Brasil. Luz Verde a DIF para licitar el nuevo ramal ferroviario en la terminal de contenedores. Una aprobación a este informe presentado por la empresa estatal imprescindible para proceder a la inminente licitación de estas actuaciones fundamentales para el desarrollo del nuevo diseño de la carretera industrial. Esta intervención se incluye en el proyecto de remodelación de la Plaza de Sevilla. La remodelación de la avenida de Astilleros da un paso más en su proceso. La Junta de Gobierno Local ha dado conformidad a DIF para ejecutar el cambio del ramal ferroviario que conectará con la nueva terminal de contenedores. Una aprobación a este informe técnico presentado por la empresa estatal imprescindible para proceder a la inminente licitación de estas actuaciones fundamentales para el nuevo diseño de la carretera industrial. A DIF necesitaba este acuerdo de la comisión de gobierno para ajuntarle que reúne todas las condiciones que están en el plan general, que están en el proyecto de urbanización, porque sin eso no puede sacar a licitación la obra de la construcción de ese ramal. La alcaldesa Teófila Martínez se ha felicitado por este nuevo avance al proyecto de reurbanización de la zona aprobado semanas atrás, cuyos primeros trabajos comenzarán en fechas próximas. Un inicio de las tareas que, tras este permiso concedido a DIF, comenzarán con el retranqueo de la valla de Renfe y el traslado de todos los servicios generales que discurren por su perímetro. La DIF en las próximas fechas va a retirar la valla, va a trasladar los sistemas generales y va a construir esa conexión de la vía del tren desde el sistema general que llega a la estación Termino con el ramal que vaya a conectar con lo que luego hará la autoridad portuaria, porque Renfe lo que hace es dejárselo en zona portuaria y luego tendrá que la autoridad portuaria llevarlo hasta el muelle de contenedores. Esta intervención se incluye en el proyecto de remodelación de Plaza de Sevilla y Aledaños para convertir la avenida de Astilleros en arteria fundamental del tráfico en la ciudad. Un proyecto que prevé ampliar la calzada hasta los 40 metros de ancho y que contará con dos carriles en cada sentido, uno central para la plataforma tranviaria y el carril bici, además de nuevas aceras y mobiliario urbano. Los bloques de hormigón que protegerán el ramal de los temporales se amplía frente a la calle Brasil y se trasladarán por la arena para evitar interrupciones en el tráfico. Los trabajos consistirán en la reparación de revestimiento y protección del emisario contra los daños de los temporales. La empresa municipal Aguas de Cádiz ha retomado las obras en la estructura de protección de uno de los ramales del emisario submarino que se encuentra situado en la zona donde se unen la playa Victoria y Santa María del Mar a la altura de la calle Guillermo José Chaminade, la antigua general Rodríguez Bouza. Estas obras se han realizado en varias fases. Ahora los operarios están actuando en el revestimiento del tubo de 150 metros de longitud que conecta la red de pluviales de la zona de la playa Victoria con el emisario submarino. Antes del verano se procedió a la retirada de todas las rocas que produjeron los temporales y los trabajos se aplazaron hasta que finalizara la temporada de playas y las condiciones meteorológicas lo permitieran puesto que debe emplearse maquinaria pesada. Según los técnicos de Aguas de Cádiz el emisario no está roto pero ha perdido su revestimiento exterior que es necesario reponer protegiendo además el ramal con bloques para evitar su deterioro posterior. Son bloques de hormigón blanco que lo que van a hacer es proteger el conducto para que las mareas las olas no deterioren este tipo de emisarios. Los bloques de hormigón que protegerán el emisario se están apilando en el frontal de la playa Victoria del entorno de la calle Brasil y serán trasladados por la arena hasta esta parte frente al Colegio San Felipe Neri para evitar interrumpir el tráfico por la avenida Amílcar Barca durante el trayecto. Se están descargando los bloques frente a la calle Brasil porque es el lugar donde los camiones mejor lo pueden descargar y a través de las palas que se mueven bien por la arena trasladarlos hasta donde se está haciendo la obra. La empresa Martín Casillas será la encargada de la ejecución de los trabajos que cuentan con un presupuesto de 200.000 euros unas tareas que deben realizarse como consecuencia de los temporales de la pasada primavera. Buenas noticias. En 2015 el Partido Popular hace balance positivo de su gestión en 2014 destacando los compromisos del gobierno central con la provincia y anuncia nuevos proyectos para el próximo año. El Partido Popular hace balance del año. El presidente del PP Antonio Sanz ha destacado una gestión muy positiva en la provincia señalando que si en este 2014 se ha consolidado la base de la recuperación el 2015 se plantea como el año del empleo. Entre las buenas noticias que se han anunciado durante este año Sanz ha detallado las políticas activas de empleo del gobierno central los retos superados en el sector pesquero y principalmente el impulso a la industria en la provincia con la carga de trabajo para los astilleros gaditanos. El Partido Popular no se queda parado ni con el gasero ni con el BAM ni con la plataforma eólica seguimos trabajando por garantizar más actividad en la industria naval porque la industria naval no solo son los 2.000 trabajos de los astilleros son 250 empresas que se pueden beneficiar 10.000 empleos que pueden beneficiarse en la industria auxiliar y desde luego 4 o 5 años de estabilidad que ya están garantizados. Antonio Sanz ha recalcado además el esfuerzo del Partido Popular en inversiones que supondrán en 2015 nuevos proyectos fundamentales para la provincia. El impulso a las aletas la llegada de la alta velocidad la ampliación de la zona franca o el segundo puente son algunos de los proyectos que darán un revulsivo muy importante a la provincia. Creo que el año 2015 va a ser un año de buenas noticias para la provincia donde vamos a seguir la estrategia de un partido útil y donde queremos ofrecer resultados de un trabajo que es el del gobierno de la nación que apuesta y cree en la provincia de manera prioritaria. Desde el Partido Popular se ha resaltado el trabajo en equipo que se ha realizado y se realiza para y por la provincia. La diputada nacional Teófila Martínez ha recalcado que a pesar de las dificultades el PP continuará poniendo soluciones encima de la mesa y peleando por la provincia y su desarrollo como compromiso primordial. El presidente del Partido Popular Antonio Sanz ha lamentado que no se pueda hacer balance de la gestión de la Junta de Andalucía en la provincia ya que ha denunciado el gobierno andaluz no ha hecho nada salvo poner zancadillas. Antonio Sanz ha señalado que el Ejecutivo Central ha anunciado un nuevo fondo de liquidez autonómico asumiendo la deuda de los intereses de Andalucía que supera los 1.200 millones de euros. En este sentido el presidente provincial ha instado a la Junta que con ese dinero ponga en marcha un plan de empleo específico para Cádiz. Creemos que con esos recursos que se va a ahorrar la Junta de Andalucía gracias al gobierno de la nación le pido a la Junta de Andalucía que ponga en marcha un plan de empleo con 113 millones de euros que sería lo que entendemos nos correspondería de los beneficios y ahorros que el gobierno de la nación va a garantizar a la Junta de Andalucía. que no vuelva a meter en el saco vacío bueno mejor dicho el saco con boquete que significa los presupuestos de la Junta que es un saco sin fondo un colador. Antonio Sanz ha insistido en que el Ejecutivo Autonómico debe cumplir con sus competencias y asuma sus responsabilidades poniendo en marcha por ejemplo medidas concretas para paliar el desempleo en la provincia de Cádiz. La Guardia Civil ha celebrado el tradicional desayuno navideño junto a los medios de comunicación de la ciudad y presidido por el nuevo jefe de la comandancia Alfonso Rodríguez Castillo que ha deseado a todos los presentes una buena entrada de año. Durante el desayuno los periodistas han mantenido un encuentro distendido con diferentes mandos del cuerpo que han agradecido el apoyo brindado durante 2014. Y en San Fernando el alcalde José Loaiza anuncia que la Casa de la Cruz Roja se convertirá en el centro de archivo y documentación de la isla. Loaiza también ha realizado un balance del gobierno de la nación y del gobierno de la Junta durante este año. El alcalde de San Fernando José Loaiza ha anunciado que la Casa de la Cruz Roja se convertirá en el centro de archivo y documentación de la isla y que contendrá todos los fondos y colecciones que tiene la ciudad como los archivos de la Casa de la Zaga de la Biblioteca Lobo las actas de la Fundación Ailas y como el actual archivo municipal. Esa es la idea de este equipo de gobierno para la Casa de la Cruz Roja con lo cual uniremos el castillo de San Romualdo uniremos ese centro documental de documentos de San Fernando donde se adentra ese archivo uniremos el Museo Naval tendremos lo que hoy es museo tendremos nuestros edificios constitucionales de todas cortes iglesia mayor tendremos museo Camarón tendremos la Casa Natal de Camarón es decir que vamos a tener un eje cultural que dinamizará la ciudad. Por otra parte el regidor isleño ha destacado el compromiso del gobierno de la nación y del Ministerio de Defensa con San Fernando por mantener el CEFOT siendo muy consciente de la vinculación histórica de la ciudad con las instituciones del ejército ya que forma parte de la identidad y de la historia de la ciudad así como de la importante actividad económica que genera que alcanza los 6 millones de euros anuales Loaiza ha afirmado que la apuesta del gobierno de la nación por el CEFOT desacredita la campaña destructiva del PSOE sobre un cierre encubierto del centro le pediría al PSOE que se deje ya que se deje ya de debatir de determinados temas solo para desgaste de este gobierno no quiero recordar palabras del PSOE en la provincia y local diciendo que este alcalde no defendía los intereses de la ciudad que este alcalde era sumiso al gobierno de la nación hay hemerotecas que lo dicen bueno pues este alcalde ha demostrado que los intereses por la ciudad están por encima de los intereses de su partido y de los intereses del gobierno de la nación por último José Loaiza ha vuelto a poner de manifiesto la actitud hostil de la Junta contra San Fernando y los isleños por cuestiones como el abandono del proyecto del Palacio de la Justicia un hecho que no solo está condenando a los trabajadores de los juzgados a los colectivos judiciales y a los justiciables sino también a los jóvenes de San Fernando ya que fue presentado el proyecto para que el actual edificio de la Plaza de San José se convierta en una nueva casa de la juventud con más y mejores servicios para los jóvenes una iniciativa que se demorará mientras la Junta siga manteniendo los juzgados vamos con el Cádiz la plantilla cadista entrenaba en el nuevo estadio Carranza manteniendo el técnico la intensidad de las acciones importantes para no caer en relajación teniendo en cuenta el próximo rival el villanovense esta mañana la primera plantilla del Cádiz Club de Fútbol entrenaba en el nuevo estadio Carranza donde previamente se había realizado la foto oficial de la temporada Claudio Barragán pudo entrenar con total normalidad después de una semana bastante complicada por el desplazamiento de la Copa del Rey a Villarreal el técnico valenciano estuvo muy atento a las evoluciones intentando mantener la intensidad en las acciones que se realizaban para no caer en la relajación ante un partido importante con el villanovense que seguramente pondrá las cosas muy difíciles a los amarillos Es evidente que el villanovense es un equipo que te presiona mucho o sea que no te dan muchas opciones pero bueno hay que intentarlo y confiar en estas posibilidades no podemos renunciar a lo que estamos haciendo sabiendo que enfrente vamos a tener muchas dificultades por supuesto que sí El jugador Juan Torre Cala estará estos días entrenando con la plantilla que dirige Claudio Barragán con el objetivo de mantener la forma física Cala Levirijano de 25 años se dio a conocer como jugador del Sevilla Fútbol Club también ha pasado por las filas del Fútbol Club Cartagena AEK de Atena y su último equipo fue el Cardiff City de la competición inglesa la entidad amarilla niega que sea una posible incorporación para el mercado de invierno Vamos con la información del tiempo para mañana se espera en la bahía de Cádiz que prosigan las bajas presiones con brumas y nieblas más probables por la mañana los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 18 grados de máxima y los 8 grados de mínima los vientos soplarán de componente norte y de noreste flojos en el litoral para la provincia se anuncian posibles nieblas matinales más intensas en el interior y en la sierra e intervalos de nubes altas por la tarde en el estrecho las temperaturas mínimas en ascenso y las máximas sin cambios oscilarán entre los 19 grados de máxima en Medina Sidonia y los 5 grados de mínima en Olvera los vientos serán del norte y del noreste flojos con poniente en el estrecho en Andalucía habrá bancos de nieblas matinales en la mitad occidental más intensos en el valle del Guadalquivir y en las comarcas del noroeste con intervalos nubosos de tipo bajo en el litoral mediterráneo y en el tercio oriental las temperaturas máximas en descenso en el interior fluctuarán entre los 20 grados de máxima en Almería y el grado negativo de mínima en Granada los vientos soplarán flojos variables con predominio de la componente norte en el tercio occidental tendiendo por la tarde a levante en el litoral para el domingo la provincia amanecerá con cielos poco nubosos salvo en el estrecho donde habrá posibilidad de alguna precipitación débil e irregular y brumas más intensas en la campiña las temperaturas máximas en descenso con vientos de componente este flojos en el interior y con levante fuerte en el estrecho a continuación les ofrecemos las tablas de oleajes y mareas las tablas Vamos ahora a conocer la agenda de actuaciones y actividades estos días de Navidad en la capital. Navidad en las calles de Cádiz. Este sábado 20 de diciembre a las 11 del mediodía en el Museo del Títere, talleres navideños. A la una del mediodía en la calle Sociedad, zambomba organizada por Facay. A las seis y media de la tarde en la Plaza de la Reina, espectáculo de Carmen Guerrero. A las seis y media en la Plaza del Palillero, el Grupo Sonsonete. A las seis y media en la Plaza Candelaria, raíces andaluzas. A las siete y media en la Plaza de la Reina, el Grupo Solera. A las siete y media en la Plaza de Candelaria, el Grupo Flamenco Sonsonete. A las siete y media en la Plaza de San Mateo, flamencos de la Tata. A las ocho de la tarde en la Plaza del Mentidero, la actuación de Leo Power. A las ocho de la tarde en la Plaza César Vallejo, con mi gente. A las nueve de la noche en el Gran Teatro Falla, concierto de Navidad con la Camerata. A las siete de la tarde en el Teatro del Títere, los autos de Navidad. A las cinco de la tarde, en la Casa de la Juventud, una Navidad de Juegos. Y el periodista y escritor José Manuel Caballero presentó ayer en el Palacio de la Diputación de Cádiz su última novela, Naima, la historia de una pequeña criada. Enmarcada en Marruecos, la obra es una denuncia social sobre la explotación infantil en este país árabe. Naima, la historia de una pequeña criada, es el nombre de la segunda novela del periodista gaditano José Manuel Caballero Sánchez, que ha sido presentado en el Salón de Claustro del Palacio Provincial. Ambientada en Marruecos, pretende hacer una denuncia social sobre la explotación infantil en este país árabe. La protagonista, Naima, es un relato contado por el escritor Samuel, que viaja al reino alawi en busca de aventuras. Esta se ve obligada a trabajar como empleada de hogar, dejando atrás a toda su familia. Naima y otros millones de niños terminan en este país convirtiéndose en pequeños criados, perdiendo así su infancia, su dignidad y hasta su existencia. Y arte e historia en el Valoarte de la Candelaria. La Asociación por la Cultura y las Artes Plásticas de Cádiz expone más de 40 obras participantes en el primer certamen de Artes Plásticas organizado por colaboración con el Ayuntamiento. Con los fenicios como principales protagonistas, la Asociación por la Cultura y las Artes Plásticas de Cádiz, APCA, ha puesto en marcha un certamen de Artes Plásticas. Recopiladas las 43 obras presentadas, la organización ha dispuesto a hacerlas públicas en una exposición que se mantendrá abierta hasta el 23 de enero, fecha en la que se entregarán los premios correspondientes en la Casa de Iberoamérica. Además, hemos programado una serie de actos que vienen a complementar y darle un mayor contenido didáctico a la misma. Se han organizado, por ejemplo, una programación con conferencias, un ciclo de conferencias sobre los fenicios, en los que van a intervenir, por ejemplo, Eugenio Belgrano, que nos hablará sobre el subsuelo de Cádiz, el director del Museo de las Cortes. El Ayuntamiento de Cádiz ha colaborado en la disposición de estas obras correspondientes a 30 artistas y en la cesión del Baluarte de la Candelaria como espacio de exposición y apoyo a la cultura. Desde septiembre venimos colaborando y organizando este proyecto. Pretendemos que no quedarnos aquí, sino seguir incentivando otras temáticas relacionadas con la ciudad y desde lo que hemos podido, hemos colaborado en todo lo que nos han ido indicando, desde la colaboración en la organización del concurso hasta la cesión de espacios. APCA es una asociación que tiene como principal objetivo la promoción y difusión cultural, promocionando eventos socioculturales y dando a conocer el legado cultural de la ciudad. Es todo por hoy, volvemos el lunes con más información. Que descansen, buenas noches.